Ey, pa' los bachaderos, no ponen hasta el género, Eloy. Increíble, eso no es normal. Y al solo verla pasar, yo me pongo mal. No la puedo dejar de mirar, señora. Y es que se sabe cómo conquistar un chamaquito con su forma de actuar. Permítame demostrarlo ser como yo lo sé hacer. Seguro que la puedo enamorar. No lo piense, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. Permítame demostrarlo ser como yo lo sé hacer. Seguro que la puedo enamorar. No lo piense, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. 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 Hoy te iré a buscar, iremos donde quiere que la lleve a usted. Que la lleve a usted. Hay millones de lugares y usted me tiene que no sé qué hacer, que no sé qué hacer Lo que daría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir Lo que daría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir Permítame demostrarlo, sé como yo lo sé hacer Yo seguro que la puedo enamorar, no lo pienso, solo déjate llevar Que para el amor no hay ni edad, permítame Como se luce como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienso, solo déjate llevar Que para el amor no hay ni edad Digamos que si conmigo se va, yo te prometo una noche que no olvidarás Yo la deseo, no es mentira ni necesidad Vamos a hacer algún intento, no nos pasa nada Mi deseo, usted la atrapará, el calor de mi pasión no aguantará Solo tú y yo, nadie más sabrá Siempre tan presente, que para el amor no hay ni edad 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 Pa' la república y la rocada Tío, no es chico, déjate sentir, fuimos Permítame, demostré luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienso, solo déjate llevar Que para el amor no hay ni edad Permítame, demostré luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienso, solo déjate llevar Que para el amor no hay ni edad Permítame, que para el amor no hay ni edad Que para el amor no hay ni edad Que para el amor no hay ni edad Que para el amor no hay ni edad